Música Que gusto da pasear por un Madrid limpio, limpisimo Hola, muy buenas, que tal, jeje, bien, bien, bien Con unos ciudadanos concienciados con la causa de su ciudad Que maravilla, jeje Mira abuelita, he recogido 33 colillas Muy bien, ya verás que contenta, se pone tu madre cuando salga de limpiar tu colegio ¡Hala! Bien ¿Qué? ¿Cómo van los estudios? Aquí, hincando los codos Muy bien, porque es muy importante la asignatura de concienciación ciudadana Abuelita, ¿me cuentas un cuento? Habíamos dicho que cuando hubiera recogido 100 colillas Vale 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 ¡Nos vemos!